Normas básicas de trabajo en el laboratorio, el contexto. Cualquier trabajo lleva asociado determinados riesgos para la salud y el realizado en el laboratorio tiene uno potencialmente grande, pero en condiciones adecuadas de trabajo puede ser reducido notablemente. En nuestra tarea como auxiliares de laboratorio o jefes de trabajos prácticos, el conocimiento y aplicación de buenas prácticas docentes durante la actividad experimental es un modelo a seguir, que marca además al estudiante en su desempeño durante sus estudios de grado y por sobre todo en su ejercicio profesional. Invitamos a los colegas a leer esta propuesta, realizar críticas constructivas y sugerencias, actualizarlo con la riqueza de sus experiencias y a tratar de aplicar todo aquello que les parezca pertinente en el desarrollo del trabajo de laboratorio. El docente a cargo de trabajos prácticos debe tener conocimiento de cualquier aspecto especial referente a la salud de los estudiantes. En esos casos debe prever los medios para las primeras acciones a realizar en casos de presentarse la situación en el laboratorio. Debe conocer el plan de acción de emergencias de su facultad y su rol dentro del mismo. Hoy más que nunca la tarea como responsables del dictado de trabajos experimentales de química en las diferentes carreras de la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Exactas es cumplir y hacer cumplir las buenas prácticas y normas de seguridad e higiene en el laboratorio de docencia. Sin embargo, la formación profesional sí nos permite desarrollar una tarea aún más importante. Prevenir los accidentes en el laboratorio o llevar su ocurrencia al menor índice con la consecuente formación del estudiante en estos aspectos. Los laboratorios de la Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias Exactas están señalizados siguiendo la norma IRAM-1005, cuyo objeto fundamental es establecer los colores de seguridad y las formas y colores de las señales de seguridad a emplear para identificar lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud.